¡Let's go! Tenemos a nuestro Brando Tenemos a nuestro HZ Tenemos a Luchión Que no sé cómo todavía Cómo evolucionarlo Tenemos a nuestro Elia Tenemos a nuestro gran Greninja Y tenemos a nuestro Maruwa Alola que es Gogeta Bien Voy a curarlo, ojo Casi, casi Empiezo el episodio Sin curar a mi equipo Pokémon Bien Lo curamos rápidamente Perfecto Está bien Nos vamos ahora Nos vamos lejos Y vamos a ser el líder de gimnasio También agradecer obviamente A toda la gente Que apoya la serie de Pokémon De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Mi gente Buena onda Si eres nuevo también Te invito a suscribirte al canal Activar la campanita Espero que no te pierdas ningún episodio De esta grandísima serie Si quieres un mote En la serie Solamente tienes que dejarlo En los comentarios Algún nombre Que tú quieras que el Pokémon lleve Lo dejas en los comentarios Vas a poder agregarlo acá En la listita De los mote Mi gente Bien Esto ya lo habíamos hecho Entonces Creo que por acá Bien Llegamos hasta acá Ayer Seguimos por acá Hay que bajar Creo Hay que bajarle más El agua Perfecto Y ahora Este tipo No hemos peleado No hemos peleado Contra este tipo Vamos a pelear Contra él A ver Que es lo que puede llegar A pasar Vamos a ver Un Growlone Ojito Un Growlone Vamos con el tiro vital Pum Como pega Como pega Como pega Brandon Gente Ray Perior Este Ray Perior Igual Que el asusto Me baja la velocidad Pero el tiro vital Segundo crítico Segundo crítico De nuestro Brandon Movimiento sísmico Quiero aprender Nuestro Querido amigo Movimiento sísmico Y por ataque Que de arena Obviamente Lo vamos a cambiar Un Pachirisu Pobre Pachirisu Que le vamos a hacer Un tiro vital También Pero no Me paraliza No se puede mover En serio Brandon Brandon No me hagas esto Brandon Tengo que ir a curarlo Tengo que ir a curarlo Tengo que ir a curarlo Me equivoco ¿Qué van a ver? Pero y así Perfecto Así ya puedo entrar Al líder de gimnasio Gente Bien Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Para poder llegar Al líder de gimnasio Así que Así que Así que No Por acá Llenamos un poquito Más de agua Y Por acá Por acá Ojalá ir bien De nivel Gente No me fijé A qué nivel Estaba ese rey superior Con el agro Ni el Pachirisu No me fijé En nivel Que me da Tanta seguridad Nuestro Se me olvida El nombre Brandon Creo que es Que No No sé Gente Eso es malo Porque Me confío Mucho En él Pero si lo llegan A matar Mi equipo Pokémon Va a sufrir Todas las consecuencias Esto hay que bajarlo Ese por acá Por acá Subimos un poquito El agua Ahora Por acá Llenamos Bien Y por acá Podría abrir Con Con ¿Qué podría abrir Gente? No sé La verdad Con qué Pokémon abrir No sé No sé No sé No sé Con cuál Podría ser Elías No sé Nuestro Marowap Podría ser Greninja No voy a abrir fuerte Al tiro Que no sé Marowap Voy a mandar a Greninja Al comienzo Habrá el número Lo voy a guardar Gente Lo voy a guardar Lo voy a guardar Vamos por nuestra Cuarta medalla Gente Espero que no No me pase nada Eso es lo que espero Me alegro que hayas venido No suelen desafiarme A menudo Si Estás frente al Monumental Líder de gimnasio Ciudad Pradera Si soy muy Soy Si soy No Si Soy Manatí El destructor Mis Pokémon Se han fortalecido En agua brava Reflotarán Caigan lo que caigan Y te hundirán En el cien En el cieno La victoria Será nuestra Saciamos Las cuestiones De una vez Bien La cuestión No las cuestiones La cuestión De una vez Bien Vamos allá Contra Nuestro cuarto Líder de gimnasio Prepárate Para el desafío A mano Del líder Manatí Bien El golpe El golpe aéreo Le hará algo A ver Golpe aéreo Se está Se está Bosteando Seguirá Sacar a Lucion Se está quedando Un poquito Lucion La verdad Hoja afilada Debería golpearlo Bastante fuerte Bien De otro Hoja afilada Muere Una super fusión Que sucio Que sucio Pero no se salva Gente Y va a ser La primera victoria Para nosotros Dime que si Dime que si Perfecto Bien Primer Pokémon Que cae Del enemigo Cradily Ojo Ojo Este Pokémon Que molesta Bastante Me la podría jugar Acá con Lucion Quiero que Lucion Ya evolucione Gente Quiero que evolucione A ver Este Pokémon Vamos a intentar De El polvo Veneno Su poder pasado A ver Cuanto me quita El poder pasado Falla El ataque En serio Lucion Bien A quien mando A quien mando Tiene poder pasado El maldito Vamos a sacar A nuestro mejor Pokémon A Brandon Brandon que Vamos a tirarle Ojo El arraigo El tiro y tal Cuanto le quitamos Ojo Como quita Brandon Como quita Brandon Gente De otro tiro vital Oh El rayo confuso Pum Crítico Gente Brandon Lo hizo de nuevo Brandon Gente Es lo mejor Que podemos tener Brilon Bien Este Brilon Está muerto Vamos a sacar A nuestro A Bran Nivel Nivel No me fijé En los niveles De los líderes De gimnasio No Nivel 37 Creo que era Si Nivel 37 El más poderoso Tal mismo nivel Que el otro Líder de gimnasio Bien A Bran Golpe aéreo Más rápido No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Es victoria Para nosotros Gente Victoria Para nosotros Demasiado Me paralizo No me lo puedo creer Que me paralice Y si te he ganado Te he ganado Manatín Parece que esta vez He sido yo El que ha perdido Que ha perdido Pie Aunque He sido Arrollado Combatir contigo Arrollado Combatir contigo Tómate Agua Te la has ganado Mira Te ha entregado La medalla De ciudad No de ciudad La medalla De siangal Algo así De siangal Bien Ahora podemos usar La otra máquina Oculta Ah bien En serio Que podía salir Por acá Me acabo de dar cuenta Que pude haber salido Por acá Y no haber hecho El ridículo Recién Bien Robliño Vamos a curar A nuestro equipo Pokémon Y creo que acá Hay que ir a A la torre Donde está el equipo Galaxia Y tardé de tenerlos A ver Que es lo que pasa Bien Bajamos A ver 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 El paquete De Rocabelo Ahora me toca A mi Llevarlo Al lago Mi misión Es muy importante No puedo fallar Así que Ni un paso En falso Nada de Atajar Por el Gran Pantano Ni cosas Por el estilo Bien Me estabas Espiando Y justo cuando Estaba Pensando En voz alta Si no estuviera Tanta prisa Te Pulvercería Con mi Equipo Pokémon Pero Has tenido Suerte Tengo Que irme Volando Y no te Oscurra Seguirme Que no se te Oscurra Seguirme Hay que Seguirlo Es como Obvio Otra vez Tú Que insecto Más Molesto Si Nuestro Plan Funciona El sueño De nuestro Líder Se hará Realidad Que Haremos Un mundo Ideal Que nuestro Líder Ha Visionado Así que No Pienso Verder El tiempo Con Alguien Tan Insignificante Como Tú Te lo Vuelvo A repetir No Me sigas Darfex ¿De dónde Ha salido Darfex? Uy Parece que Siempre Choco Contigo Pues No Lo Hago Aposta Jejeje ¿Qué te Cuesta ¿Qué te Cuentas Raulinho? Poniendo Apunto A tu Equipo En Pues Veamos Cuanto Pelea Con Darfex Pelea Con Darfex No Sabía Que Ibamos A Friar Contra Él Super Episodio El de Hoy Super Episodio El de Hoy Nivel 32 Ojo Ah Mi Equipo Pokémon Está Golpeado Dime Que Lo Matas Dime Que Lo Matas Dime Que Lo Matas Lo Matas Matas Lo Matas Lo Pum Cae Crítico ¿Qué Pasa Con Los Críticos De Hoy Gente Que Hemos Hicido Bastante Críticos Bien Eso Me Gusta Bastante Crank 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 Que Quemos Sigue Nomás Con Nuestro Abram Bien Golpe Aéreo Somos Más Rápido Desarme Bien Tenía Solamente Puro Repartir Experiencia Y De Otro Golpe Aéreo Protección Eso No Se Hace Crowd Bien Pelipper Pelipper Podemos Seguir Con Nuestro Gran Pokémon Vendete Vamos Por la Venganza Tumba Rocas En serio Falla Las Tumba Rocas No Falla Las Tumba Rocas Opa Eso No Se Hace No Falla La Tumba Rocas Por favor Bien Perfecto Respiro Maldito Tumba Rocas De Nuevo Respiro Prefiero Ir con Golpe Aéreo Así Aseguro No No falla En Una Tumba Rocas Bien Después Vamos Tener Que Cambiar A Nuestro Querido Abran Nuestro Green Ninja Bien Muere No se que Pokémon era Pero debe ser el Pokémon El Se me olvida el nombre Que cogió primar Ojo que ya tiene un Primarina Nivel 34 El tiene un Primarina Nivel 34 Y yo tengo a mi Elías A nivel 37 Increíble O 36 Y aún no es un Incinero Increíble Increíble Gente Primarina Salmuera Ojo Bien Lucion Rey Burbuja Pum Crítico Genial Gente Los críticos De hoy No me lo puedo creer Que he acertado Más de 5 7 Crítico En un Solo Ratito Pues si que has Mejorado Desde la última Vez Que nos Vimos Aunque Vamos Lo que No Aunque Vamos Solo me ha acogido Por sorpresa Por eso me ha vencido Oye Que le pasa a ese tipo Del equipo galaxia No se que se trae Que se trae Entre manos Pero debería vigilarlo Si corre así Sin ser un Pokémon Es porque Metido En algo sucio Bueno Hasta luego Raulinho La próxima vez Que te sorprenda Que te sorprenderé Yo a ti Bien Voy a curar Voy a curar Necesito curar Menos mal Que nuestro Pokémon estaba Al 100% No fue necesario Sacar tampoco A nuestro Ah no Si lo teníamos curado Porque ahora Lo estoy viendo Y a Bran Que sanó A Bran Bran Donde estaba golpeado Pero ahora Está repuesto Vamos a usar la bici Para ir rapidito Boom Bien El equipo del Equipo galaxia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Mira para el otro lado Bien No pasaba nada No está por acá Nada Bien Oh ahí está el tipo Necesitamos la energía Del valle eólico Para hacer esto La verdad es que Solo es un genio Se lo podría ocurrir Algo así Por tanto Nuestro líder Que lo ideó todo Debe ser un genio Científico Estabas escuchando Así que Es que no debería Pensar en voz alta Eres muy Tenaz Y yo Me estoy cansando De huir Pero no voy A gastar mi energía Luchando contra ti Se marcha el tipo Seguirlo ¿Qué tres aninitas Ya peleamos? Objeto acá Parte roja No es malo Bien Y el tipo El tipo Valle Mira acá podemos atrapar Pokémon también Uf Uf Y total Parece que corro Es un nuevo universo Del que tanto habla El líder Me da Un no sé Que solo De pensarlo Será mejor que me Concentre en esto Eh Me estabas espiando Eso me pasa Por pensar En alto Eres insistente Eh La carrera se ha agotado Así que No pienso Pelear Contra ti Pues sí Vamos a pelear Pero no vamos a pelear Me tiene mucho miedo ¿Y ahora? ¿Cómo? Me sigue espiando Los talones Y ya casi Hemos llegado al lago Así que no me dejas De otra opción Mi equipo Pokémon Te desechará a ti Bien Vamos a pelear Después de esta pelea Vamos a quedarte Un Primape Primape Golpeo Y no la cuesta Perfecto gente Mi equipo Pokémon Es muy bueno No puedo No puedo No puedo Seguir luchando Apenas Me quedan fuerzas Tendré que Darle esto Al comandante Ojalá pueda Usarlo yo En el lago Y se marcha O Cintia Bien Esto lo dejamos Para mañana gente O hablamos con Cintia O no hablamos con Cintia Hablemos con Cintia Gente Eh Queda el tiempo Sin verte ¿Qué tal va Con la Pokédex? He venido a estudiar La historia del lago Pero por lo visto No me dejan Pasar a nadie ¿Sabes tú algo Sobre el lago? Dicen que hay una isla Justo en el medio Y que en ella Habita un Pokémon Espejismo Según la leyenda Nadie debe Adelantarse En su morada Cambiará el tema Te has encontrado Con una banda De Saito En la ruta No No lo has visto Pues Están junto En el café De la ruta Doscientos días Es un grupo De Saito Todos Sosteniéndose La cabeza Con sus manos Con su La cabeza En sus Bueno Alas Manos Bueno El caso es que Tengo una medicina Que podría ayudarles Como está trabajando La Pokédex Supongo que Podrías interesarte Vení que darle La medicina A esos Saito Hace ya tiempo Yo también Me embarqué En la gran aventura Para completar Mi Pokédex Creo que Si Consigues ver A todos los Pokémon Te será más fácil Descubrirlo O que el culto Del Pokémon Espejismo Bueno Hasta la otra Se marcha Sintia Semar Sintia Creo que ya puedo Tirar para el otro lado Pero eso lo vamos a hacer Mañana Gente Así que Bien gente Lo que vamos a hacer Hasta aquí No olvides suscribirte Darle un grandísimo Like Y luego De nuevo Con más Pokémon Luna Diamante Vida Loco Nos Vemos Loco 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 Loco